Muchas gracias, pero nos vinimos hasta el mercado modelo. Ustedes saben que desde hace ya un buen tiempo, la gobernanza, sobre todo de la unidad agroalimentaria metropolitana, es todo un tema de debate entre el gobierno central y también la intendencia de Montevideo. Entre otros aspectos, en las últimas horas se votó dentro el artículo específico de cambio de gobernanza de la UAM, donde el presidente pasaría a ser integrante del Poder Ejecutivo. Pero por otro lado, están sucediendo algunas situaciones también aquí en el mercado modelo. Mañana está previsto una reunión del directorio ampliado de la UAM. Y por otro lado, ese debate que se sigue teniendo en torno a si la fecha del 3 de noviembre es la adecuada para la mudanza del mercado modelo hacia la unidad agroalimentaria. Primero que nada, buenos días. Ellos son todos integrantes de la Cámara de Frutícolas. Ariel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, estamos en este proceso de mudanza, el cual no tiene muy contento a los operadores del mercado porque sienten que las condiciones no están dadas para el traslado en la fecha que la administración tiene planificada hacerlo. Entendemos que hay plazos de obras, que hay algunos elementos como los costos que tiene la mantención del parque, que están en la ponderación a la hora de la mudanza, porque cuando SACEM abandone la obra, al culminarla, los costos operativos de mantención lo tienen que soportar la intendencia o la unidad alimentaria. Pero todo el señalio político de los últimos dos meses, más algunos detalles en la culminación de la obra que ayudan al confort de los operadores, hacen que el operador hoy no se sienta entusiasmado con la mudanza. Estamos hablando que si nos vamos a mudar una casa nueva a un mercado de cuarta generación con instalaciones nuevas y ustedes vieron lo que es nuestro entorno, deberíamos tener felicidad por hacerlo. Sin embargo, hoy el escenario no es ese. O sea, nadie se quiere mudar en este momento. Y bueno, acá estamos intentándole mostrarle a la administración que no es el momento de mudarnos, que deberíamos solucionar otros temas de fondo. Y bueno, solucionados al fin, poder planificar una mudanza, no sé, en dos, tres, cinco meses, o el tiempo que nos lleve a hacerlo, para no hacerlo mal. Piñeiro, y por otro lado, en lo que tiene que ver con el cambio de la gobernanza de la UAM, la Cámara Fruticola lo apoya. ¿Está de acuerdo en que el presidente pertenezca al Poder Ejecutivo? Sí, se está totalmente de acuerdo en que la gobernanza hoy en día pase a manos del Ministerio por el poder de decisión que le daría no solo al gobierno, sino también al sector privado. El sector privado va a tener una incidencia importante en todo lo que es las decisiones de lo que compete a la administración de la nueva unidad. ¿Cómo quedaría conformada? Quedaría conformada con el presidente, perdón, que pertenecería al Ministerio, el secretario a la Intendencia, y tres integrantes de las gremiales, las cuales serían elegidas por las propias gremiales. ¿Eso es lo que comparten ustedes? Eso lo compartimos totalmente, sí. Y yo hoy les consultaba también un aspecto, porque al consumidor final, toda esta situación, que se queda aquí el mercado modelo, que se traslade la UAM allí a Ruta 5, ¿se puede ver afectado el consumidor final en alguno de estos aspectos con la situación actual de lo que está ocurriendo? Que el mercado modelo esté ubicado hoy en una zona urbana permite que cualquier persona que quiera hacer un negocio en el mercado lo pueda hacer, sin importar la envergadura del mismo. Incluso permite que el consumidor final, planificándose, pueda venir a comprar. En tiempos de pandemia, en marzo, abril, veíamos muchas familias venir a comprar al mercado y hacer compras en conjunto y distribuirse la mercadería. Cuando vos te mudás a una plataforma más lejana, más allá de que las distancias no son enormes, porque son 15 kilómetros, y en kilómetros no es algo extraordinario, pero no es una zona urbana. Requiere una locomoción específica, vehículos, planificación de carga. Nosotros tenemos un intermediario que es bastante precario, y quiero que se entienda bien, ¿qué significa precario? Que compra para el día. Compra 30 bultos, los lleva, los vende, y vuelve a reponer. Las comercializaciones más especializadas, hablando de mercados de Europa, tienen camiones, sistemas de frío, que permiten comprar la mercadería, poder estoquear. Entonces, genera cadenas de valor. Eso se va a ver afectado, entonces. Eso se va a ver afectado. ¿Y se puede incrementar el precio al consumidor final? Si tengo menos oferente en la ciudad, el precio se va a elevar, es un tema de fuerte demanda. Bueno, seguiremos con este tema, está la reunión de mañana, así que el agradecimiento a todos ustedes por participar del mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresarnos, y a las órdenes para lo que sea. Muchas gracias. Bueno, eran representantes de la Cámara Frutícola, respecto a, como les decía, mañana habrá una reunión del directorio ampliado de la UAM, así habrá que ver qué es lo que sucede, van a estar atentos. Y por otro lado, también, aseguran que no están dadas las condiciones para la mudanza el próximo 3 de noviembre. Siguen ustedes. Gracias.